y buena gente y bienvenidos a la exasperación semanal número 6 yo soy rock arba y estoy con mi compañero aaron alias de hellville que me dicen exasperados de la semana como están el día de hoy ni tales y talas y espero que esté muy bien legal legalmente legalmente estamos hablando ahorita yo y roger de cómo me pegaba yo y cómo me equivocaba muchas semanas este a mí no me causa gracia y es que digamos ustedes pensar no no creo que tienen va a decirlo pero no creo que ustedes pensarán que yo soy sólo así aquí no yo estoy haciendo en el trabajo en la chante por eso casi siempre me mantengo callado donde esté y si tengo que hablar que sea como por demasiado así como que tengo que decir algo si no olvídelo y aquí como es como para chile para vacilar por eso yo aro la boca espero que esté muy bien aquí mi amigo don roger anas para allá don roger carva alias este rojo dijo rock arba rock arba may claro tenemos casi un año de hablar casi todos los días may y todavía no se aprende el nickname rock arba may y el 07 es porque uno cuando juega forma y tiene que ser mínimo 7 kills no es por eso may es porque yo nací en julio pero se adapta entonces lo metemos y lo aplicamos es que es una regla que tenía un y tal por ahí más la vara es que hoy estoy suyendo mientras vamos grabando entonces si me ven como un cubito magui en algún momento es porque estoy metidísimo en el mixer y metidísimo en el switch de los de los escenarios digamos de las escenas lo peor es que yo siempre hago un montón de muecas y roja y las corta después ahorita ya no hay chance de que digamos que de que las corte varas así así como así como va va al natural digamos más es que para hacer un switch o multicámara en digamos en postproducción se necesita mucho rato y mucho tiempo de renderizado entonces a la hora de hacerlo es más fácil hacerlo así porque ya adelanté mucho brete entonces más se necesita así como para ayer no y la vara es la siguiente si estuviera un compañero más de entre nosotros dos además otro compañero este estuviera ahí sateando el switcheo ahí la vara pero este solo son dos y esos dos solo uno tiene una nave computadora yo solo tengo un teléfono un aro de luz un cactus y una computadora bueno no micrófono eventualmente eventualmente sí y un buen micrófono que yo se lo recomendé nada más que no tiene brazos solo el brazo natural mío ahí donde lo ven estaron así ya 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 hasta que me doy el estirado va a cambiarlo más la cuestión es que en un momento no muy lejano voy a empezar a o sea vamos a empezar a grabar los los no cuente no cuente los programas en vivo weón entonces ahí lo que voy a hacer es que voy a contar es que en vivo no significa bueno en vivo perdón vamos a grabar los programas juntos juntos sí 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 los dos en la misma locación y no así por multicamera por por web yo hasta quiero vuelvo a ver que roger cómo está pero a ver si estoy viendo que papillo cuál es la última que no estoy hablando ni como idiota aquí al clóset no y yo estoy viendo como idiota para el otro lado porque yo tengo que volver a ver para allá y eso que estás entiendo ahí es que son muchas cosas a la vez más no la cuestión lo que les quería decir es que eventualmente vamos a empezar a grabar los juntos ya en una locación más tuanis ahí donde donde el chill mayor cap donde los compas de electroplaza probablemente que aquí les dejo la información probablemente va a ser ahí y eventualmente vamos a estar viajando a donde aaron entonces ahí van van a ver a que tenemos en mente para ver a escenital para ver por si siempre me van a ver y ya puede hablar pues pueden notar que esta semana no hay guión no no es que no hay guión es que yo simplemente la cuchara no no entonces este vamos a tener a alguien que obviamente esté switch and o nos la vara y que ya haya un poquito más de producción van a ver unas tres cámaras más entonces vamos a estar desde varios ángulos con buenos micrófonos el mismo micrófono las dos personas y tal vez una tercera no la veremos pues es guau te va a seguir más de tres episodios con esta mierda manda huevo a la gente está este más y en necio ya calma tía yo creo que ese maya ni ni así vieron no veo en todos los días ahorita está viendo un envío de miguel me hay una pregunta yo nunca me metí un envío de que habla me vieras que y cuánto duró en el envío usted es que eso iba digamos o sea me quedé estaba viendo en vivo no dije que me quedé ok es que eso lo que ella no creo que se entretuviera mucho más es que el más hace muchos en conjunto con otra gente entonces el más habla con ellos digamos más otra vara si ven que se me sube el volumen del micrófono ha sido un pronto a otro no se asusten es que este pedazo ya tiene la vida útil cumplida digamos pero para que sepan nada más may este si no no sé yo normalmente me meto un ratillo veo la vara y luego me salgo yo yo no 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 le hallo como para verlo pero si sé no no es que no no es entiéndame porque no quiero decir entiéndame entiéndame yo quiero hablar en inglés junto con español entiéndame entiéndame cuando yo creo que aro no puede decir una caballada más grande salen con algo tanto anísma yo me superó día con día y no piensen que digamos yo paso meditando en palabras nuevas así estúpidamente me salgo es una fluidez que así como no tengo fluidez a veces para hablar para que pudiese decir bueno entiéndame o como fue que me dijo entiendan me entiendan me no es que el más haga mal contenido el contenido a mí me gusta porque el más es muy sencillo el más este dice se muestra tal y como es pero en un envío del compa no sé que hará tendría que verlo pero no creo que sería usted nos va a meter en el envío de bastardo el envío guau usted tiene no tiene guau no no creo porque eso fue el pegue el bro pero fue porque lo hizo natural no fue por como otros que no estamos ya dejemos de hablar de tiktok vamos a tema bueno esta semana resulta que ahora hace un rato estábamos hablando aaron si ahora hace un rato porque no habíamos planeado el guión hace un minuto antes de que empezáramos a grabar y no tan así pero sí pero ya podemos hacer una mímica que de cómo estábamos pensando ya llevamos bueno entonces no no hagamos ni costra siempre mis ideas nunca fluyen bueno fluye no bueno si nunca fluye roger tiene es que esa palabra por cada vez que llegado fluyen ustedes se toman un chota y no porque los va a poner borrachitos ya hay días de que ando y yo como lo último que ha hecho entonces qué onda y yo may mayeros de la garganta la esposada le dice la doña nicole está caraja qué onda y yo y entonces digamos cuando estamos hablando entonces a veces le salen esas caballadas así de un pronto a otro y uno no sabe qué está pensando pero llegué y así llegué y hace un día estoy en con esta vara que onda o qué y yo may que le sucede estar ojo más que necesitas para brillar me salen hacia la nada seguro las escucha y mi inconsciente los agarra y este de hagamos que a dónde que se la peleó se la onda y qué onda y yo porque dije qué onda digamos un estico es como esperen men espérenme espérenme saludo para pochini que está poniendo una carita llorando porque estamos grabando y no podemos jugar con él yo aunque digamos si no estuviera grabando en estos momentos de estar en paliado en paliado en la cama aquí bueno ya caigamos en la vara la cuestión es que ahora que estábamos hablando aaron y yo y yo le llamaron porque no hablamos de cómo cambió toda la vara de cuando uno se comunicaba con los compas de uno me dice may yo hablaba con mis compas por teléfono yo no dije no usted me dijo bueno x la cuestión es que uno chamaco hablaba con los compas de uno en por teléfono cuando uno necesitaba algo de más no sé por ejemplo a kevin que era mi primo bueno yo tenía uno por celular sí sí yo yo por eso estoy haciendo así si usted ahora un chamaco le dice que haga la señal de un teléfono le va a ser así que es diferente may este yo tenía un primo con el que me crié de chamaco y el mayo nos comunicábamos de dos maneras tenía un primo así como un primo así que me lleva muy bien hay un primo en específico que no siempre sería como como un hermano ok me imagino que ese es el primo como un hermano sí 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 es que era con el que más me relacionaba hay varias varas digamos a yo les diga que yo tengo un montón de primos y casi todos y tengo dos primas que son las que vivían más cerca que era con las que yo siempre jugaba entonces y me llevan como cuatro y cinco años cada una entonces por un tiempo que teníamos una edad muy similar pero llega el punto en que ya salen de la escuela entran al colegio y empiezan a meterse en sus varas entonces ya uno es chamaco y queda hueso a may con ellas de como vivía aquí todos vivíamos aquí no más entonces todos nos hablábamos normal pero en las tardes yo me iba donde mi abuela y mi abuela vivía aquí cerca pero de no tenía chiquitos el único que estaba era mi otro primo de parte de mi mamá que el mae tiene la misma edad que yo estamos viejos kevin estamos viejos que cagada y en quien se llama que no no es pochini pochini es de muy largo kevin bastos bastos abarca may resulta que el ma y yo nos comunicamos de dos formas porque porque mi abuela un chile tan malo que no lo va a decir siga may entre mi primillo vivía a la parte donde mi abuela entonces este más de yo no sé el mae pero yo el mae me paraba en la cerca y le gritaba y el mae salía de la choza y yo hablaba con el mae por ahí entonces le decía vámonos al otro lado resulta que digamos la tapia estaba de un lado y al otro lado había como una servidumbre pública en donde yo jugaba con el mae bola entonces por cosas de la vida le pusimos el otro lado el otro lado donde jugaban bola exactamente porque está el otro lado correcto vaya nombre estoy empezando todo el día a no o sea nosotros no peleamos el tiempo en eso nosotros teníamos una imaginación activa que nos poníamos a jugar varas pichuos al otro lado como los bayardigans éramos así nosotros íbamos al otro lado y desde que íbamos caminando para el otro lado ya íbamos como los bayardigans que se estaban viendo la playa así como el ticto que subí hace unos días que subí bailando un salsón bien loco mae que dicha que yo no estoy mae que dicha que dicha mae que dicha mae porque no 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 que diga que que digamos yo no estoy como usted porque su pido me diría mae por qué no hacerme un ticto algo así bailando mae yo soy demasiado tieso es que esa era la idea del ticto digamos que o sea que vieran no es que digamos ustedes ahí se mueven más o menos yo ah no gracias huevón ya es que yo no sé digamos que soy un tieso también huevón mae es que yo no puedo decir que usted es un tieso porque usted no me ha visto a mí aquí el tieso soy yo pa entonces digamos este usted baila demasiado bien a comparación conmigo entonces no puedo no puedo decir lo peor a lo que diga es que usted llegue y dice mae aaron hagamos un ticto que yo le digo mae de que mae bailan 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 y decir otra sorprendida bailando y yo en mi mente aaron usted no sabe bailar y yo ok hagámoslo es una bola total si yo hago eso me acaba de dar idea tan buena para cuando empecemos a grabar los programas los dos juntos me recuerda ver este podcast este cuando cuando vayamos a grabar juntos para acordarme que es decirle que no la cuestión es que al otro lado jugaban bola ajá bueno la cuestión es mae que yo al mae lo llamaba gritando digamos entonces yo le decía mae kevin bueno mae no le decía kevin 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 y el mae salía y yo hablaba con el mae y nos ponemos de acuerdo y nos íbamos para el otro lado jugar eso era el primo castroso necio no es decir kevin 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 el otro no quiero salir a jugar no no porque él quería el mae cuando quería también me llamaba entonces era mutuo ah ok ok los dos eran castrosos mae andate pa'l carajo te quiero mucho mae la cuestión es que cuando cuando iba avanzando el tiempo entonces de mae encontramos el teléfono 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 que por eso estoy haciendo esta señal porque entonces el teléfono era así para los chamacos nuevos mae ahora era así antes era así hasta ahora así y digamos ah bueno y antes era así se acuerda mae cuando lo usaban así banano se cortó esta mierda jajajajaja ya sabes si se queda callado yo no no es que no lo estoy viendo yo estoy está un cuadrito ya arriba a playa y usted se queda callado güey esta mierda se cortó bueno Dios libre lo pongan usted a switchar a revisar el sonido ya está y aquí que banda güey se cortó esta mierda güey y yo dije que aquí que procede no se duble de mi güey porque me hace eso que si usted no se acuerda del teléfono que usaban antes que era así el si que era una vara que le como era que digamos era como una campana que lo colgaban no la vara es como que pero se va a poner el micrófono la vara es como que venía aquí una vara ya ya se le cae el micrófono y y la otra iba bueno no creo que lo grababan así entonces era aquí era diga este como era una trompeta la chicha de la trompeta se la ponía acá y el otro era aquí como aquí usted hablaba y para para marcar era hacerle y de disco que eso se quitó como hasta los mil porque yo me acuerdo que en la casa había en la casa mía yo no sé en la suya no en la mía bueno y usted llamaba a su primo Kevin y Kevin lo llamaba a usted mutuamente para salir a jugar al otro lado y que y yo al mae después lo llamaba por teléfono y hacía exactamente lo mismo que hacía gritándole pero por teléfono y después la vara avanzó y ya no era gritándole ya era por mensaje de mensaje de texto de los SMS y ya cuando entramos al colegio el mae y yo llevamos el colegio juntos entonces este ya era por Whatsapp entonces ya el mae pero ya no era para jugar sino que ya era para ponernos de acuerdo para hacer bretes o balas así y como el mae no no yo no tomaba cuando estaba chamaco yo tomé hasta que era mayor de edad como tiene que ser hasta que estaba en ley hasta que estaba bajo bajo si bajo el amparo de la ley yo también no lo creo la cuestión es que es que después avanzó entonces con toda esta historia que les acabo de contar como en 25 minutos porque parecemos que nos desviamos por todo lado entonces mae este de y yo le dijeron mae porque no hablamos de como cambió esta carajada de los avances tecnológicos así que que hemos visto y que hemos presenciado como ese no era el tema ya que no esa era una introducción al tema mae es que ah no se a huevo mae eso es cuando usted está no sé en pleno de predica o sermón o lo que sea aquí está el pastor o el sacerdote y hable y hable y dice ahora sí voy a predicar y uno ¿qué? you know y una ¿y eso no era la predica o qué onda? no o también con los profesores mae cuando estaban ok voy a y es este es este esto y aquí 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 no ok ahora sí eso era la introducción vamos con lo y yo ah y eso no lo apunté usted se acuerda en el cole cuando uno veía en química una unidad de medida que era mole creo los moles no me pregunte a ver el cual yo no me acuerdo mae la verdad es que mae yo tenía un un posto me acuerdo donde vivo yo tenía un profe y a veces se le olvida yo tenía un profe y ahora se rea porque se cambió de choza yo tenía un profe mae no he creado dos veces se dio para la otra casa mae como puede ser posible que vaya para la otra casa mae es que a mi mae yo voy pensando en lobo yo salgo del trabajo y me voy y hago uy picha aquí no era lo peor es cuando yo llego y hago abrir el portón uy yo no este no es el portón aquí no era mae al chile se va a abrir el portón así es en serio mae por eso no me estoy riendo yo creo que Nicole sabe Nicole ni sabe Nicole es mi esposa por las que no saben este que yo que a mi me ha pasado eso porque me da vergüenza como digamos yo salgo el brete y a veces voy y ven porque no he llegado y yo es que andaba haciendo una vuelta ahí fue a la vuelta fui a parar a la otra casa tenía que venirme bueno y que mae que buen bostezo ya puse ya puse la camarita para verlo no me veo yo pero que importa vale que switche la cámara para que no se viera el bostezo que acabo de tirarme mae estoy cansado abrió la boca como este wey abre boca grande que difícil que difícil yo no entiendo porque a mi chiquitillo no me dieron terapia lenguaje o algo así mae ahora con tantas varas que hay bueno y que mae y entonces yo le decía aaron mae porque no hablamos ah si usted dijo porque no hablamos de las comunicaciones no no de los avances tecnológicos que han habido y aaron y aaron muy amablemente me dijo madre no tenemos tema démole entonces vamos a darle a eso entonces ahora si aaron después de para ver aquí tengo el tiempo 30 minutos después de 22 minutos 56 segundos de hablar pura paja sin tocar el tema de la semana yo le pregunto aaron ya viene la pregunta aaron que cambio tecnológico lo marco más a usted en que aspecto comunicación internet se me enitalio el micrófono y se le subió todo el volumen ya se lo bajé con razón me sentí como como un escozor así por todo el cuerpo un sentimiento un sentimiento nunca he encontrado un sentimiento bueno y que ma entonces yo te yo te pregunto amigo cual fue el cambio últimamente que más lo marcó tecnológico en comunicación en transporte en no sé lo que más sea lo que sea más representativo para usted que cambio tecnológico más me marcó la pregunta por los 25 millones de colones le pregunto lo siguiente cual es el cambio tecnológico que más le ha impactado en su vida opción a yo no sé imitar yo no sé imitar por eso pero está haciendo el intento siga por eso es tu administración bueno por 25 millones opción a porque se me sube el volumen del micrófono opción b en tecnología de comunicación opción de se nos van a italiar el zoom porque ya me salió el recado de los 10 minutos es una opción de es que me iluminó la cara como si me hubieran tirado un rayito de luz don dios dele diosito entonces le pregunto rápido no voy de nuevo y es que digamos esto lo alargó demasiado digamos a mí el cambio tecnológico que me más me ha marcado es el teléfono legalmente porque pasar porque yo igual que roger en la época nosotros usamos teléfono de botón que hijueputa ahí arriba dice remaining time y sale el contador donde dice cuánto tiempo nos queda o sea en la grabación va a salir si pero yo le edito y le pongo algo bonito para que no se vea y le pongo no sé yo sé puede poner a brian ahí me tenés loco no porque es muy pequeño brian es muy jupón entonces puede ponerlo dos veces a brian ahí vemos respóndame para poder cerrar la llamada y volver a abrirla la verdad es que el cambio tecnológico en los teléfonos vamos a lo siguiente roger al igual que yo es que uno ya llega a acostumbrarse pero roger al igual que yo y al igual que muchas personas uno se acuerda que uno utilizaba el teléfono de botón sms messenger para comunicación y llega el teléfono el android o el apple y saca primero con cámara yo me acuerdo primero el primero era eso de que usted la abría aquí y sin cámara después llega con cámara y todo el mundo quiere la bendita cámara llega el de apple con la bendita cámara las cámaras más pichudas que habían este el sistema operativo más genial que tenían y pum el apple bueno ya que usted tenga a mi que me importa pero porque la violencia que le sucede weón yo quiero ser más claro solo porque tengo solo porque tengo un iphone yo weón yo no puedo mostrar mi teléfono porque con él estoy grabando bueno la vara es así este llega y sale apple con con cámaras chivísimas sale con con que más con las aplicaciones con juegos en las en el teléfono chivísimas y después llega whatsapp ya sea utilizar el sms y whatsapp llega y empieza normal nada más chat y ahorita estamos al punto donde ya hay videollamadas que eso de videollamadas usted solo lo veía en como era que se llamaba en los supersonicos que se supone que eran fantasías animales de la de ayer y hoy fantasías era fantasioso imaginar en ese momento de que se podía estar en estos momentos ustedes nos estén viendo en youtube en una plataforma que se inventó para subir videos y que al final están viendo contenido de nosotros que somos de costa rica y quizás ustedes están allá en la india cosas varas así donde al principio eran con cartas ahora estamos así y eso no es nada si eso se logró en cuestión de 10 15 años no de las cartas si no estamos hablando de los teléfonos de botones a lo que estamos ahorita imagínese cuánto puede este cambiar de en unos 10 años que se va a lograr que más puede lograr yo lo último sería como algo así que yo sé que ya está pero holograma uno holograma aquí a roger para verlo más cerca como los de star wars ajá 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 como los de star wars que salen así este la princesa y sale este sean michaels y que veras así sean michaels man me llegó a la mente sean michaels no sé también este triple h con show michaels porque eran los de x y bueno sí entonces eso es lo que iba para mí el teléfono es lo que más me ha sorprendido sin yo notarlo porque uno no lo nota pero cada vez el teléfono se va como además de que se volvió algo necesario en cada persona del planeta tierra que eso es algo que no hay que dejarlo de lado este fue algo que marcó porque constantemente va a estar cambiando cada año usted va a querer un teléfono nuevo porque trae cosas nuevas le quedan cuatro minutos man puede hacerse zoom en estos momentos como tienen los anteojos hola que bueno ser rober man es que no veo y no me cuadra no me cuadra no me cuadra ponerme los anteojos cuando estoy grabando porque se ve todo el reflejo de los dos lados pero bueno esa es su respuesta va a quitarme esa es su respuesta aquí ahorita vamos a hacer un y vamos a hacer un cambio los voy a mandar a la primera sección de la semana para que para venir con la respuesta volver a resetear otra vez la llamada para que no nos pase no 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 man ya nos cantó es que igual se está viendo el tiempo ahí arriba o sea da igual man me a tener loco no 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 hoy todo está fallando mi micrófono la llamada porque tenemos que pagar tenemos que pagar este la mensualidad bueno vamos vamos al primer corte y nos vemos ahorita pura vida hasta luego buena gente y bienvenidos a los datos geek de esta semana preparamos una cápsula con distintas informaciones relacionadas al mundo de cómic y otras cosas más vamos a ver de qué se tratan según Charles Murphy el editor en jefe de Marvel Comics Jim Shooter tuvo recientemente una reunión con Marvel Studios para discutir los derechos del cómic Secret Wars y su adaptación para el cine Murphy había declarado que antes de que la pandemia atacara deseaban que la cinta estuviera finalizada en el 2024 esta serie de cómics fue publicada entre 1984 y 1985 está compuesta por 12 números y relata la historia de una entidad denominada como el Eterno que secuestra una serie de villanos y superhéroes para enfrentarlos en un planeta llamado Battleworld las filmaciones de la serie del personaje de Marvel Comics Moon Knight ha permanecido completamente en secreto por lo que no se conoce con certeza la trama ni la apariencia de los personajes no obstante durante los últimos días se filtró una foto de la que parece ser la apariencia final del traje del antihéroe esto trae consigo consecuencias para los encargados del departamento de donde proviene la filtración pues puede haber despidos el personaje debutó en 1975 en el cómic Werewolf by Night número 32 y vive en la tierra 616 es decir la tierra principal del universo Marvel en los cómics se ha confirmado que la tercera entrega de Deadpool está en camino Ryan Reynolds se encuentra trabajando junto con los escritores en el libreto de la película por otro lado Kevin Feige asegura que ya tiene pensada una fecha de estreno por lo que el filme cada vez toma más fuerza la secuela de la película de Black Panther se encuentra en filmación Kevin Feige ha hecho algunas declaraciones con respecto a ella según Feige esta película no contará con la participación de T'Challa pues no se hará un recast del personaje ni tampoco se recreará con CGI la trama se centrará principalmente en contar la historia de distintos personajes y las subculturas presentes en Wakanda el lunes anterior se estrenó el tan esperado tráiler de Spider-Man No Way Home este muestra a Peter Parker enfrentando los inconvenientes de que su secreto haya salido a la luz además de que otorga el primer vistazo de la apariencia de Octavio como el Doctor Octopus después de su última aparición en 2004 durante la segunda película de la saga creada por Sam Raimi además brinda referencias al Duende Verde de la misma saga interpretado por William Defoe y al Electro de las películas de The Amazing Spider-Man el teaser llega envuelto en polémica debido a todas las filtraciones que surgieron durante el fin de semana anterior pues se filtró este mismo en una calidad bastante baja con los efectos especiales y el CGI sin terminar y esos fueron los datos geek de esta semana espero les haya gustado recuerden seguir a Exa en todas las redes sociales en Instagram y en TikTok como ExaCR en Facebook YouTube y Twitter como ExaFM Costa Rica en Twitch como ExaFM 127 y a mi me pueden seguir como RockarVasero7 en todas las redes sociales nos vemos hemos vuelto gente y vean Aarón se puso máscara porque se le cae la cara de vergüenza de todas las fallas técnicas que hemos tenido hoy en realidad es porque con esta máscara puedo dormir y nadie se da cuenta no se puso máscara eso a mamá no le gusta eso yo con un güero aquí le hago todo ese micrófono parece un güero ya weón así se parece a Donald Trump nada que ver así con la nariz para estar ya me estoy ahogando ya me la puedo quitar ya ya quítesela tranquilo güero tiene que hacer un desmadre y quitarse todos los audífonos voy a responder a la misma pregunta que que hizo que leñazo le metió al micrófono a la misma pregunta que le hice a la bonita ay may la cuestión es que yo considero que para mí un cambio significativo en la tecnología que no puedo creerlo que quedaba perfecto playo que ahí es donde usted tenía que decirme pero que te dice nada más que yo le decía ya estaba güey ya estaba queda perfecto arón me tiene más me tiene más preocupado el tiempo de la llamada no me voy a poner a pensar bueno dale dale ya sigue hablando la vara es que digamos que yo considere que yo considere que me ha marcado así es esta vara de la compu porque a ver cuando yo estaba en la escuela todavía en el colegio yo hacía todos los trabajos a mano todo lo entregaba a mano le dejaban un cuestionario grande a uno todo era a mano le dejaban un trabajo extra clase todo era a mano cuando cambia la cámara de las dos para volver a ver la cámara ya está en las cámaras de las dos ok madre no 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 es que yo estaba viendo a roger porque a mi me gusta ponerle atención a roger y si yo a roger vea lo que pasa vuelva a ver tranquilo vuelva a ver para donde quiera deje que fluya ya dije lo lindo que explica roger levanta las manitas así hay que estar lavando señor may pues yo estaba este programa de esta semana lo que menos tiene es un tema una estructura es un stand-up comedy de arof todo el rato que llevamos grabando may bueno siga stand-up comedy may la vara es que la compu porque cuando ya llegaron eso fue cuando yo estaba en séptimo todavía entregaba todo a mano cuando yo estaba en octavo de cole empecé a entregar bretes en computadora y ahí pasa lo que nos pasa a la mayoría que empezamos a usar computadora en algún momento uno empieza a escribir como una gallina picando maíz uno empieza a escribir de tecla por tecla y uno agarra y empieza pan se equivoca ese es el espacio si si ok muy bien es que no lo puedo hacer beatbox no lo puedo remedar no puedo remedar el sonido de may entonces y me avisa cuál otro sonido quiere yo se lo hago no gracias entonces este me pusieron a entregar todo en computadora y era una parida legalmente era un dolor de todo yo tenía que escribir todo detrás de todo como no sabía poner minúsculas porque no sabía que existe un botón para poner mayúsculas y minúsculas todo lo entregaba mayúsculas entonces yo entregaba todo en mayúsculas y en colores verdad así bonito porque así el fashion no se puede perder pero bonito todo lindo bonito grande bello no 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 censuran entonces may me 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 no 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 lo ya no m la cuestión es que a mí me cuadraba y entregar las varas de colores porque yo veía que era como más toanis en presentación sí, no, de hecho estamos de acuerdo los colores más bonitos pero no, una vez me dijeron una vez me dijeron usted cuando estaba en el colegio que tampoco es que parezca un arcoiris yo me imagino yo sé el azul, voy con el robo yo sé el robo, voy con el amarillo si era yo, si era yo y resulta que entonces esta barra todo el programa ha sido como una sesión de ni tal ni cual y entonces desde el puro inicio digamos, así digamos tiempo restante es que les juro, les juro por el amor a Dios, a partir de la próxima semana vuelvo a instalar el guión para que haya una estructura argumental a la hora de hacer el programa porque esta barra está resultando como un video de YouTube normal a mí me da risa digamos las cosillas Aarón, ¿a usted qué no le da risa? mi vida aquí les voy a poner de fondo la música de un sad violin para que la acompañen con la cara de Aarón en este momento ¿me avisa cuándo puedo parar de hacer el pañero? May, ya entonces la vara es que a mí me cambió un montón cuando me tocaba empezar a usar computadora en el cole yo no usaba y el cambio me pegó durísimo durísimo yo en el cole en el cole este yo empecé a hacer computadora May, pero es que a mí siempre me llamaron la atención la tecnología entonces yo creo que ya yo tenía computadora entonces antes de que empezaran a utilizar en el cole ya yo tenía la compu pero sí usted es que usted sí tenía compu es que a mí mi primera compu me la compraron me la regaló mi papá cuando yo entré como a séptimo del cole y todo ese año no la usé porque era era un colegio público al que yo iba y en el colegio mío no me pedían las varas sin compu o sea, ni siquiera nos daban chance todo lo que había que hacer había que hacerlo a mano o sea, no entonces de imagen ya la empecé a usar hasta octavo todo lo hacía a mano todo lo hacía a mano sí madre nunca más volvemos a grabar sin yo ah, sí sí madre y entonces madre sí, sí me costó me costó un mundo adaptarme fue un desmadre ¿qué le pasa? madre me acordé es que son cosas que uno no puede decir aquí son cosillas este qué buen postezo y lo peor es que me pone a mí en la cámara entonces llegué y yo estoy aquí lo puedo hacer para que no vean cuando postezo lógico es que nada más llegué a decir hago yo pling no hombre eso no es nada cada que me meten micrófonos relajeta entonces sí entonces para Roger el cambio fue la computadora para mí fue el teléfono y para vos ¿cuál fue? que buena es esa le faltó nada más decir comentenme abajo y le faltó decir para mi amigo Roger fue esta para mí fue esta otra y ahora tú coméntame aquí abajo ¿cuál fue la opción para ti? que bien le salió tenitas ay mami me duele el estómago este si no fuera paja digamos ¿cuál fue lo que usted le digamos eso nos decimos nosotros y tenemos una bueno básicamente tenemos la misma ahora los chamacos que tienen 13 15 años ¿qué les explota la jupa en lo que es la comunicación la televisión todo esta carajada lo que está pasando la evolución tecnológica como está ¿qué les puede explotar la cabeza a ellos si ellos nunca tuvieron un teléfono botones con costos se tienen botones de la camisa no no pero suave un toque porque está haciendo un desmadre usted los chamacos de ahora está diciendo usted si ajá ah ok un teléfono de los viejos si de hecho hay un video pues si no conocen hay un canal que se llama react en youtube que de hecho hace un tiempo subió que si pueden pausar el video van y buscan el video que les voy a decir luego se devuelven hay un video en el que a los carajillos los ponen a buscar en una computadora vieja los ponen a prender una computadora vieja y ma no lo logran no lo logran y los ma no entienden como es que funciona con la vara entonces me hizo mucha gracia ver a los ma peleándose con la computadora y no lograrlo o cuando le dieron unos videojuegos y a la hora de ponerle casete no sabían en donde meterlo igual con las cámaras fotográficas y se pierden se pierden la experiencia gigantesca de que cuando usted ponía un casete y no le funcionaba usted le pegaba una soplada como bueno a todo el casete y uno lo agarraba y lo ponía después o cuando usted llegaba y era con el CD yo no sé en qué mente echarle un cuechazo al CD y limpiarlo iba a hacer de que funcionara el videojuego yo me acuerdo que yo llegaba a un CD sí porque digamos me imagino que era alcohol pero yo no sé por qué alguien llegó y me dijo no usted le echa cueche y le pasa la chema y la limpia y lo pone y efectivamente muchas veces me funcionaba yo nunca hice eso huevón usted quien le dijo que hiciera esa vara que asco huevón una disculpa para todos aquellos que no hicieron eso y no tenían en la mente que se limpiaba así con razón no fuera para yo no sé aquí me enseñó entonces a mí eso este yo llegué y leía y llegaba y con la chema lo agarra lo limpiaba así y ya otra de lo y funcionaba poner ahí Spyro y Crash Bandicoot y todo eso ese juego funciona Mike usted no se juega nunca jugó un juego que se llama Crash Bash el de Carlos no ese es Crash Racing no ese es Crash Team Racing cierto no no el Crash Bash era como un tipo Mario Party pero de Crash que eran varios minijuegos eran chivis ese juego era bueno yo no sé por qué no han sacado un como se llama esto un remake de ese juego que la pegarían si ya pegaron con Crash Bandicoot y uno dos y tres pegaría con Crash Bash que era demasiado bueno a mí me gustaba mucho sí y que el remake de Crash Bandicoot del Insane Trilogy que por cierto es el que estábamos jugando Vivi y yo en el Twitch de Hexa FM 1027 para que se vayan a dar una vuelta y vean los directos que hemos hecho que hace unos días aposté con ella una vara y perdí y me tocó llevarle un premio a porque perdí pero para que se vayan a dar una vuelta a los streams de Hexa FM 1027 en Twitch ahí tengo la cámara de los dos ¿verdad? vean esto es para que vean más o menos cómo es que uno graba las cosas cuando lo graba todo por separado que probablemente a partir de la otra semana lo voy a seguir a volver a grabar todo por separado otra vez porque esas paras como la que acaba de pasar son las que edito para que no se vean así ni tal ni tal para que se vea un trabajo bien lindo bien hecho para que se vea una vara viento anis perdón es que ya y como se está hablando de los filosofíos tinital tiene la cámara del puesto y yo estaba aquí y yo estaba pensando en esto momento está pensando sale sale la cancioncilla esa y aquí no sabe que estaba pensando y yo estaba aquí que pichuyo es aquel tema crash para que el rol pudiera meterlo al pitch había que pichuyo y estaba aquí y estaba haga haga y ahí le pongo yo la música y ahora y de fondo me oigo yo hablando yo haga haga la mímica haga la mímica y entonces y ahí van a ver cómo va a haber un acercamiento hacia la cámara de Aarón así y entonces este si ma crash como el crash que estamos jugando nosotros viví y yo en los streams de XFM 127 y que podrán ya 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 lo mismo ma y y una mímica perfecta exacta y si para que se para que se den una vuelta por ahí para que vayan y vean los streams que estamos haciendo ahora vamos a escuchar los audios no hay audios tenemos audios vacilando y yo Aarón cuáles audios usted pidió audios si pedí pedí unos audios ahorita hace como 30 minutos y para que se den vuelta por los streams que está haciendo Guppy también por los streams que juega FIFA si muy crack porque yo me en Italia jugando FIFA no ma si temprano ayer estaba hablando con un compa de otro brete que tengo que cuando cuando uno juega fútbol hay que ser inteligente para jugar porque hay que saber posicionarse para que la bola le llegue saber a eso voy espérese y entonces le decía yo que feo porque a mí me pasa que yo me sé posicionar a mí se me ocurre la jugada viento anisma pero quebrón jamás cabrona cuando yo pienso en la jugada y la mente dice vamos para allá pero la pierna dice no para ningún lado va cabrón para ningún lado y se quedan y se quedan y se quedan las piernas pegadas de un lado y el cuerpo me gira para el otro con la intención de ir a hacer un jugador no 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 pero se me enitalia toda la vara y se me hace como cuando dice error un sistema failure failure así se me desbarata la jupa eso mismo me pasa jugando fifa entonces pues yo digo guppy para jugar esa vara meter goles jugar la temporada es un crack hueón porque a mí me da una poli a jugar cualquier tipo de fútbol hasta los futbolines saludo futbolines saludos a guppy yo no conozco ni a vi ni a guppy ni a cristo siempre madre pero si está en mi corazón está en mi corazón un día esto lo voy a llevar a la radio para que vaya a saludar usted no tiene que llamarme y yo puedo llegar no lo va a dejar entrar si otra vez es que me viene entrar pero yo puedo llegar bueno este pero si vamos entonces a la segunda sección de esta semana y volvemos después para cerrar el programilla nos vemos a la vuelta chao buena gente y bienvenidos al tip tecnológico de esta semana es normal que cada vez que utilicemos una laptop para hacer una tarea pesada como jugar editar video hacer animaciones o proyectos de diseño la temperatura de la máquina va a incrementar considerablemente por lo que tenemos que buscar distintas opciones que ayuden a mejorar o apoyen el sistema de ventilación que trae la computadora para así evitar inconvenientes que puedan perjudicarla el tip tecnológico de esta semana se centra en brindarle al usuario una opción para evitar el incremento en las temperaturas de las máquinas los compas de electroplaza nos hicieron llegar unos cooler stand para probarlos y ver cómo se desempeñan los cooler stand de marvo cuentan con distintas características que evitan el sobrecalentamiento de los equipos algunas de estas son un sistema de enfriamiento con ventiladores capaces de llegar a una velocidad de entre 570 a 1000 revoluciones por minuto y una plataforma de apoyo hecha con micro perforaciones que ayuda a disipar el calor de las portátiles pues en su mayoría este sale por la base estos incluyen iluminación rgb que varía según su modelo lo que le otorga una apariencia más atractiva electroplaza cr es una tienda física y virtual que ofrece a sus clientes soluciones con productos tecnológicos de hogar y oficina puede contactarlos a su teléfono 2253-0245 o al correo ventas arroba electroplaza cr.com para solicitar más información de este producto y de los otros que ofrecen y bueno gente volvemos al último bloquexazo está más seco huevón es que usted dijo que despediera rápido entonces aquí es ay que programa manito nos hablamos de esta semana usted me está diciendo ¿qué es eso? una silla una silla es que yo no lo estoy viendo a usted ah si es cierto se me olvidó perdón lo siento es que a ver semenitalio yo tengo dos webcams la principal que es la más tuanis la tengo aquí que buen bostezo como me cuadra cuando sale en pantalla bostezando la más tuanis pone su cámara está bien perdón de ella para que ella bostezo cuando pongo las cámaras la más tuanis la aceteo para que ustedes la vean puso su cámara acabo de cambiar a la suya que este va a nada madre para que la cámaras se está hablando para que lo viera a usted cuando yo seteo la vara la más tuanis la pongo para que ustedes vean todas las varas tuanis se vean buena calidad relativamente y la otra la pongo para que Aaron me vea como como me estoy desenvolviendo en la vara que estamos haciendo entonces el maer reacciona pero pero ahorita no no funcionó entonces ve se nitalió pero bueno gente muchas gracias por estar esta semana en un programa tan nitaliado nital este o sea este programa no se llama los exasperados este programa se llamó ni tal ni cual en todo el programa así todo el programa es ni tal ni cual todo el bloque fue ni tal ni cual pero bueno gente recuerden que nosotros solo hablamos paja lo que no sabemos lo ya no dije nada no así no es yo corrijo siempre Aaron y ya se me hizo un desmadre diga dígalo usted y recuerden nosotros hablamos que mierda de boca y recuerden nosotros hablamos paja lo que no sabemos no ya lo batía ya bien y recuerden nosotros hablamos paja lo que sabemos lo decimos y lo que no lo inventamos como hoy muchas gracias gente por quedarse viendo esta semana la exasperación está la cámara de los dos para que no hagan ninguna en italia recuerden seguir a exa en las redes sociales en el tiktok en el instagram como exa exa cr en el facebook en el youtube y en el twitter como exa fm costa rica en el twitch como exa fm 127 y a mi me pueden seguir en todas las redes como roger carva 07 en tiktok estoy subiendo tiktok ahí haciendo en italiadas y en el instagram mío personal que está aquí abajo aquí abajo que es roger carva para que se vayan y se den una vuelta a ver las cosillas que subo las fotos que subo las balas que estoy subiendo y aaron como pueden ver ahí abajo de él en el instagram de hellville con doble l en los dos lados que subieron a él y gravedad a todos los que llegaron hasta aquí si los que no se ni talearon de camino gravedad nos vemos la otra semana y un abrazo psicológico chau chau hasta luego man